hola a todos espero que este día se encuentren bien hoy voy a estar cociendo esta calabaza un pedazo de calabaza con dulce o piloncillo como algunos le llaman y le voy a estar poniendo un piloncillo pequeño y un pedazo de canela y ahorita yo voy a cortar la calabaza aquí ya la tengo limpia ya no más la voy a cortar para ponerla a cocer ok y voy a cortar la calabaza en pedacitos chiquitos para ponerlos a coser con ese dulce se cae porque esta grande y la voy a coser en pedacitos chiquitos pedacitos chiquitos o a quitar esto también de encima para tirarlo para que quede limpio nosotros a esto le decimos ayotes también pero con muchos la conocen por calabaza y así lo voy a cortar ok miren así es como la voy a seguir cortando y limpiándola así también así a mi me gusta esta calabaza con dulce esta está blandita más compré un pedazo para cocinarlo porque aquí no todos comen esta calabaza no están acostumbrados yo la preparo así sale bueno con con el dulce y la canela miren lo pueden preparar ustedes en casa para disfrutarla con la familia a los que les guste verdad porque no a todos nos gusta me quito lo de encima y así es como yo la corto que yo aquí es como en esta olla así es como yo los acomodo para ponerlos a cocer y ahora yo le voy a poner el dulce o piloncillo así es como yo lo voy a poner el dulce y ahora tengo otros pedacitos aquí que lo voy a poner así volteado para que se coce así para abajo pongo los pedazos más grandes más este abajo y los más delgaditos arriba miren así es como lo acomodo ahora yo le voy a echar poquita agua y ahora le voy a echar 16 onzas de agua y los voy a poner a cocer y aquí ya las puse a cocer ahora voy a esperar a ver en cuanto tiempo se coce y yo les voy a ir enseñando como van quedando miren así están quedando las calabacitas ahí ya se están cociendo no es que sueltan agua y el agua que yo les puse se ponen así pero ya al final pues van a ver, se las voy a enseñar como están quedando ahí están cociendo miren y ya casi están las calabacitas además que se sequen un poquito más y ya y ya vamos a apagar miren así están quedando le va a quedar la mielita abajo del dulce o del piloncillo miren así y así es como han quedado las calabacitas miren así quedaron se llenó la olla pero en lo que se cocieron se hicieron así así quedaron ahora voy a servir en un pelato muy bien aquí servir así salen buenas pueden comérselas con su leche o un vaso de leche o un tecito como gusten un café también miren así han servido y ahora le ponemos de lo miel que quedó abajo lo dulce más bien así encima miren 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 aquí está miren 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 y así quedaron así lo serví espero que les haya gustado el proceso y no olviden de suscribirse y darme su like algo sencillito pero salen muy buenos miren así quedaron miren 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 que me apoye gracias cuídense mucho adiós